Lo que nosotros sí vamos a hacer es contrastar. Contrastar la diferencia de vivir en una alcaldía de la oposición y vivir en una alcaldía de Morena. Eso sí lo vamos a hacer. Y que la gente se dé cuenta de en dónde quiere vivir y cómo quiere vivir. Nosotros estamos hoy haciendo mastografías con presupuesto de la alcaldía, Lía y yo y otros alcaldes de la Ciudad de México, sin tener facultades para ello, porque son incapaces de dotar de este tipo de estudios, de pagar 500 pesos para evitar que las mujeres se mueran de cáncer de mama. Esa es la realidad de un gobierno que dijo que primero los pobres. Porque cuando tú desmantelas una infraestructura pública de salud, a quien más jodes es al que no tiene nada. Esto no es la lógica de un solo hombre. Es decir, este es un proyecto entendido como que el día de mañana yo me voy a ir de Benito Juárez, pero dejas bases de políticas públicas para que le sigan. Gracias. 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 Gracias.